Que quien soy yo, pues nadie mi carnal, un tipo cualquiera del distrito federal Un desconocido que levanto la mano, de allá de por los noventas en resistencia y alentando Me pregunto para la mamá, de chica papá con flakes, me siguen aprendiendo si las cosas se las hieran Te debo el mensaje, ahí apúntalo en mi cuenta, estilo de vida, filosofía y calleja Son polenta y tres, no los deben todavía, soy una normal pero te apoyo normalista Saludos mi padrino con afecto, mi madrina, como la de caballero seguimos firme todavía Predicando con textos camuñeros y un poco de espacía Algo bien corriente, de lo mejorcito, de lo peorcito Y el mensón de hoy, que trajo el Urielito Que soy el pato feo, la abejota negra Que soy un malandrazo, el de la boca chueca Acá el pato feo, vulgar y viñero Habla bien de mi, la tropa de mi pueblo Que soy el pato feo, la abejota negra Que soy un malandrazo, el de la boca chueca Acá el pato feo, vulgar y viñero Habla bien de mi, la tropa de mi pueblo Hoy, 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 vamos soy yo, para nada Mi campeón, solo un guerrero más Y de tres cuarenta y dos Fegues es mi clan, de mi chanta hasta su chan De Gómez Parías hasta Canadá Tiro mil saludos para los oyentes Pura vibra positiva, abrazos mi gente Brindo más salud para mi terreno Brindame honestidad y tenga un lado el juego Perdóname mi carnal, si como acá no sueno Este es underground, cocinado a fuego lento En esta rolita, me fui de a soldado Hoy le puse ruedas y solo voy marchando Caminando por la derecha, evitando el tropezón Que nunca va a faltar, el yo soy machingón Pero te digo la netita, me da igual mi bro Que soy el pato feo, la abejota negra Que soy un malandrazo, el de la boca chueca Acá el pato feo, vulgar y viñero Habla bien de mí, la tropa de mi pueblo Que soy el pato feo, la abejota negra Que soy un malandrazo, el de la boca chueca Acá el pato feo, vulgar y viñero Habla bien de mí, la tropa de mi pueblo Si, la tropa de mi pueblo O.R.Y. es del fucking guero Si el del fucking guero y el de la Sánchez Juan Directamente del distrito federal Que opa, hay hoyitas, luego hablamos cham Álvaro y Bricón, de la puerta grande El cantón, F42 Que no, I hope you know La libertad grande Si, la libertad Sega, leaves De la libertad grande Que son La libertad grande So LA